Por lo pronto le vamos dando la más cordial bienvenida a Juan Alberto Cedillo. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación de nuevo, gracias por la oportunidad de platicar un poco sobre este tema. Claro, bienvenido Juan Alberto. Y pues si quieres entramos en materia, porque la verdad que yo lo encuentro muy interesante, porque tiene conexiones antigüitas, no tan añejas, pero sí presentes y que tienen ya algunos tiempos. Se capturó a un grupo de policías de San Pedro Garza García, Juan Alberto, acusados de formar parte de una banda de secuestradores. Ellos ubicaban a las víctimas y las entregaban o las hacían, les facilitaban el trabajo a la banda de secuestro, que después cobraban las extorsiones. En fin, entre ellos algunos estadounidenses y eso derivó en la intervención del FBI para capturar a esta banda y a estos policías. Pero me llama la atención que hay un componente que a mí quisiera que incorporáramos en la conversación, si me lo permites, Juan Alberto, que tiene que ver con el grupo de los Beltrán Leiva, que al parecer se mantienen muy activos en aquella zona del noreste de México. Y yo lo dejo de recordar a ese alcalde, ese de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien confesó abiertamente que pues que sí colaboraba y compraba información al grupo de los Beltrán Leiva para tener éxito en su estrategia de seguridad. ¿Cómo ves este tema? Cuéntanos qué es lo que lo que está sucediendo ahora mismo allá en aquella región del país. Pues gracias por la oportunidad de platicar sobre esto, porque precisamente días atrás trascendió que había una bomba que iba a explotar en San Pedro y las autoridades, tanto estatales como municipales, intentaron desactivar esa bomba, o mejor dicho lograron desactivar esa bomba para que no explotara como debiese explotar. Están escondiendo lo fundamental, están tratando de ocultar la gravedad del asunto y están buscando cómo salir lo mejor parado de esta circunstancia, porque estos policías no venían actuando solos ni mucho menos recientemente. Es decir, lo que destapó esta situación fue esta fecha del 22 de julio que mencionan ellos, fue que tenían privados estos policías con sus socios del crimen organizado, tenían privados a un buen número, a un grupo de ciudadanos estadounidenses, a esta mujer que presentan como la única secuestrada, y por circunstancias que no se ha mencionado, que trascendió, que se filtró entre los círculos más cercanos a la fiscalía, y quizás también por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque desde el principio que se supo que estos ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados, estaban pidiendo rescate, pues tuvo que intervenir el consulado, la embajada y autoridades de los Estados Unidos. Por algunas circunstancias que se desconoce, se escapa uno de los ciudadanos, que es quien denuncia el asunto, y a partir de ahí se logra ubicar la casa de seguridad, se rescata a las personas, y se tiene la evidencia de que estos policías habían entregado a estas personas al crimen organizado. Mencionaste muy bien el asunto de los Beltrán Leiva, porque desde mucho tiempo atrás, San Pedro, que había que precisar qué es San Pedro García García para que el Auditorio Nacional tenga una referencia de este pequeño municipio que forma parte de los nueve que conforman la zona metropolitana de Monterrey. Quizás es el municipio más pequeño, pero es algo sui generis para toda América Latina, porque es el municipio con mayor ingreso per cápita del continente sudamericano, y puede decirse que es la extensión urbana con más millonarios por kilómetro cuadrado. Ahí hay una pequeña sección de San Pedro, unas colonias que son de extremadamente pobreza, pero curiosamente ahí, estas personas en pobreza, son la minoría frente a una población que ronda en los 134 mil habitantes, que la mayoría son ricos. Por ejemplo, el número de autos por habitante es de 2.5 en San Pedro, de vehículos y no vehículos pobres. Ahí es la sede de San Pedro, es la sede de corporativos tan importantes como Cemex, que bajo la batuta de Lorenzo Zambrano se convirtió en la cementera número 3 del mundo por su capacidad de producción. Ahí viven los altos directivos de FEMSA, que también tienen las tiendas Oxxo, que ahora están por toda la República, que nacen como hongos. FEMSA es la segunda embotelladora de Coca-Cola del mundo. Opera en Brasil, opera en Argentina, opera en Colombia y en México controla la distribución de Coca-Cola. Son los principales embotelladores de Coca-Cola después de las fábricas de Estados Unidos. Está el grupo industrial Alfa, que es el grupo industrial más grande de México, con su subsidiaria NEMAC, que es la fabricante de cabezas de motor número uno del mundo. Está Gruma, que tiene Banorte, están empresas como Vitro, que llegó a ser la segunda fabricante de vidrio del mundo, que les fabrica los cristales de los autos a las principales armadoras. Y todas esas familias que son muy extendidas, los Garza Lagüera, los Garza Asada, los Calderón, los Zambrano... Salinas Pliego, Salinas Pliego con el verso también. Salinas y Rocha, y todos esos tipos. Pues esos tipos ahí viven, y desde que estaba Mauricio, precisamente cuando mencionaste el asunto de los Beltrán Leiva, tenía un acuerdo, acuerdo, este acuerdo salió a relucir en un juicio que se celebró en Dallas, porque el capo de los Beltrán Leiva que controla San Pedro, que opera desde muchos años ahí, es José Rodolfo Villarreal, alias El Gato. Si uno se mete a la página del FBI, El Gato está buscado, está en la lista de los más buscados. El Gato opera para los Beltrán Leiva y los Beltrán Leiva tenían el acuerdo de distribuir droga y actuar bajo los viejos cánones del narcotráfico. Nosotros somos narcotraficantes y nos dedicamos a vender droga, no a secuestrar o extorsionar. Ese es el acuerdo que tenían con Mauricio Fernández. Pero esto se está rompiendo, se está deteriorando otra vez todos los grupos por circunstancias de pelea. Las cosas en los cárteles permanentemente también están cambiando. No hay un cártel estable que digas que está operando tranquilamente. Los únicos dos cárteles estables que se puede decir que ahorita se mantienen bajo un mando más o menos homogéneo es Sinaloa y el cártel Jalisco nueva generación. Los demás sufren divisiones, peleas internas, ataques entre ellos, etcétera, etcétera. Y los Beltrán Leiva tenían un negocio según las propias compresiones de capos que se rindieron en Estados Unidos y que yo publico en el libro Las guerras ocultas del narco. Estos narcotraficantes distribuían en San Pedro, fecha atrás ya, 100 kilos de cocaína por mes para que los ciudadanos de San Pedro se rindieran muy bien en sus fiestas. Y esta circunstancia se sustentaba en que precisamente no iban a estar secuestrando personas a pesar de que hay unos equipos de seguridad muy capacitados, Lorenzo Zambrano y otros tienen guardaespaldas o escoltas capacitados en Israel, pero son familias muy extendidas. Ellos mismos nos dicen, nosotros tenemos los altos ejecutivos, traemos adultos blindados, traemos escoltas, tenemos un equipo de seguridad muy poderoso, pero no así sus hijos, sobrinos y toda la gente que se mueve en San Pedro. Entonces el acuerdo con Arturo Beltrán Neiva, que ya falleció, pero con sus gentes, era que no se iban a dedicar al secuestro ni a la extorsión. No obstante, esto ya se rompió. Desde hace rato las discotecas, antros de San Pedro están pagando piso, que llegan a pagar una buena cantidad en dólares. Y esta situación del secuestro no se había presentado. Entonces resulta que viene rato operando, viene esta conjugación entre el grupo criminal de los cárteles, el Tran Leiva, aparentemente con un nuevo jefe de plaza que le dicen el ZONRIC, que se llama José Lozano, y los policías de San Pedro. Los policías de San Pedro siempre han estado bajo el control del crimen organizado. Por ejemplo, el jefe del cártel de Sinaloa, cuando Arturo Beltrán estaba junto con el Chapo y el Mayo Zambada, controlaba Nuevo León desde mucho tiempo atrás. Era una plaza exclusiva de Nuevo León antes de que llegara el cártel de Dolfo y los Zetas, antes del 2005, 2006, 2007, que empiezan a llegar. El capo de Nuevo León, de los Beltrán Leiva, era la burra Héctor Ríos Huerta. Y Héctor Ríos Huerta tenía como sicarios, en ese entonces no se usaban los sicarios, sino los policías de San Pedro, el grupo de élite de San Pedro, que posteriormente dos de esos policías son los que asesinan en una plaza al director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo García Garza. Y aparentemente también el Gato manda matar un abogado en Dallas, en un suburbio, el esposo de Dallas, con dos policías de San Pedro. Lo que no sabía el Gato es que ese abogado de origen mexicano, que era, se me va el nombre Guerrero, se apellida, era abogado de narcos y a la vez colaborador de la DEA. Y él en un momento dado es utilizado por la DEA, y esto lo publica Dallas Morning News, es quien utilizan para que Ociel Cárdenas le entregue a la DEA la fortuna personal que tiene en México. Guerrero, el abogado Guerrero, es el encargado de llevarle los dólares a la DEA que tenía Ociel Cárdenas en México y posteriormente es asesinado por el Gato. Y eso destapa la importancia que tenía San Pedro para el cárcel de los Beltrán Leiva. Y eso es lo que se está destapando en este momento. Ya, Juan Alberto Cedillo, hay precisamente en esta nota ahí de la Agencia F, que tú tienes que ver precisamente con esta nota, pues se habla de la participación, de la intervención del FBI, particularmente porque había dentro de las personas secuestradas, pues estadounidenses. ¿Qué información hay sobre esta intervención? Te iba a preguntar precisamente, pero ya lo comentaste, pues quién estaría comandando lo que antes era pues el cártel de los Beltrán Leiva, y ya me dices que está el ZONRIC. No sé si tenemos más información sobre este personaje, y sobre esto, esta situación de la intervención del FBI, ¿en qué naturaleza tuvo esta intervención sobre la detención de estos policías en Juan Alberto? Más o menos, mira, el FBI, como la Embajada, el Consulado de los Estados Unidos, incluso los despachos de advertencias sobre México del gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, siempre han considerado San Pedro como un refugio seguro para que los industriales, los hombres de negocio que vienen a hacer mucho intercambio con las empresas regias, se alojen en San Pedro. De hecho, San Pedro estaba entre los primeros lugares de percepción de la seguridad o de la situación de la seguridad del país, por ser un municipio extremadamente vigilado. Entonces, la Embajada y el Consulado intervienen al momento que se menciona que hay ciudadanos estadounidenses secuestrados. Ellos empiezan a colaborar con las autoridades y empiezan a sacar su capacidad de investigación, que en Monterrey, cuando la guerra contra el crimen organizado estaba en todo su apogeo, recuerda que estaban aquí sucediendo eventos como el Casino Royal, estaban sucediendo eventos como los 49 cuerpos que tiran en una carretera de Cadeita, estaban sucediendo situaciones como los 44 personas que matan al interior del Cerezo de Apodaca y luego se juegan un grupo de sectas. Se estaba riendo Monterrey en esa época. La DEA establece un búnker en San Pedro y desde ahí están monitoreando qué está pasando con el crimen organizado. Y esto, la intervención del FBI ya viene sucediendo en México desde la desaparición de ciudadanos norteamericanos en la carretera Monterrey-Nobolaredo, porque las víctimas de los 97 desaparecidos, perdón, cerca de 90 desaparecidos en la carretera Monterrey-Nobolaredo en el kilómetro 26. En el kilómetro 26 y más cerca todavía de la frontera, hay siete ciudadanos estadounidenses que fueron desaparecidos. De estos 87, siete son ciudadanos norteamericanos, incluyendo los tres, la familia de una mujer y dos de sus hijos. Una mujer que ya tenía la ciudadanía estadounidense, que seguramente varios de los otros que son ciudadanos estadounidenses también podrían tener la doble nacionalidad. Pero eso provocó que el FBI interviniera. ¿Cómo está interviniendo ellos directamente? Por ejemplo, con un joven de Arkansas que venía reportándose con su familia cada determinado tiempo, el FBI ubica la última llamada en una gasolinera antes de llegar al puente internacional, antes de cruzar. Pero curiosamente también en ese mismo punto, en esa misma gasolinera, el FBI ubica otro de los ciudadanos que mandó el último mensaje de WhatsApp a su familia en los Estados Unidos. Entonces ellos intervienen con esta posibilidad de colaborar aparentemente con las autoridades, pero como no confían en ellos, ellos realizan sus propias pesquisas y no le informan al gobierno mexicano. Entonces seguramente en este caso está sucediendo lo mismo. Además, el FBI y otras agencias de estadounidenses tienen largo rato con trabajo activo en México y particularmente en ciudades donde tienen algún interés como, por supuesto, la capital de México. Monterrey, por supuesto, por la cercanía y la vecindad que tienen histórica. Guadalajara, por ejemplo, y zonas como Hermosillo, en fin. Y aquí el tema, Juan Alberto, es que, bueno, ok, ya se dio esta captura de los policías, aparentemente se desarticularía, habrá que verlo. No, 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 eso es lo que están ocultando, que no es precisamente, eso es nada más la punta de la historia. Dale, dale. Y es lo que te quería preguntar, bueno, ya se termina el periodo de gobierno del actual gobernador y viene Samuel García también señalado con algún pasado extraño, por utilizar esa palabra, de su familia, con actividades delictivas, entre ellas carteles de narcotráfico. ¿Qué se puede esperar? ¿Se mantendrá la cooperación? ¿Ya lo llamaron a cuentas o él se va por su lado? Digo, no sé si él mismo como gobernador o sus colaboradores, que serán quienes finalmente vayan a gobernar, Juan Alberto. Pues mira, es muy difícil pronosticar cosas con estos personajes que son muy oscuros, pero también muy inexpertos, ¿no? Pues supongamos, démosle el beneficio de la duda que quieren hacer cosas correctas, independientemente de que tenga un pariente ahí, el June, que estuvo capturado en el 2001 en Guardados de Abajo. No me digas el June, el June. Él es Samuel García, que es su tío, el June. Por eso lo relacionan. Claro, yo conocí todas sus guaridas, sus casas que tenían guardados de abajo ahí con cámaras y todo, era un operador efectivísimo. Recuerden, recordemos que el June en un momento dado está por sustituir a Juan García Ábrego, porque había sido detenido en Cadereyta. Entonces el June se convierte en el principal narcotraficante y compite con Ocel Cárdenas por la dirección del Golfo. De hecho, el June es quien recluta a Los Zetas, a Lascano y a Tecena para que fueran sus guardaespaldas antes de que llegaran con Ocel. Entonces Juan García Mena creo que se llama, o se me va el nombre del June ahorita, pero es Samuel García y el otro es García Mena, es su tío. Y cuando estuvo en campaña le sacaron una foto donde está en una fiesta con el June, pero Samuel García era un niño de nueve años. Tiene relación con el narcotraficante, sí, era un niño de nueve años. Pero partamos de que más allá de esos antecedentes. Gilberto García Mena. Gilberto García Mena, perdón. Quisieran hacer algo. Por ejemplo, el actual alcalde de San Pedro, que es un hombre que viene del sector privado, Miguel Ángel Treviño, es un incompetente para la seguridad. Aunque tenga buenas intenciones y no dudo que él quiere mantener ese municipio como municipio de un modelo para la seguridad, no conocen el asunto de la seguridad en México, no conocen el deterioro, no conocen la profundidad de cómo el narcotráfico se incursionó y corrompió y tomó las instituciones judiciales, policiacas. En el caso de Tamaulipas, el C4, que es el Centro de Inteligencia, Control y Comando de las Policías, estaba bajo el mando del cártel del Golfo. En el caso de Matamoros y Reynosa, el general de la octava zona militar que controlaba el narcotráfico estaba en la nómina del cártel del Golfo. En el caso de lo que viene con Nuevo León, Nuevo León se pacificó, entre comillas, porque dejaron de pelearse. Oye, de la octava, ¿sería más bien de la cuarta región militar? No, el de la octava zona militar de Reynosa. De Reynosa, sí. La cuarta región también, pero ahí estaba otro que se supone que también compraron, pero eso no se ha confirmado, que se llama Luis Cresencio Sandoval. Pero bueno, el asunto es que precisamente el narcotráfico se confundió y se colusionó y se incrustó en la escena política. Es decir, ahorita podemos ya hablar de narcolecciones, podemos decir que la gente va y le pide al capo clemencia, podemos decir que el cártel Jalisco Nueva Generación puede amenazar impunamente a una reportera de un medio nacional y dice, te vamos a callar, ¿no? Es decir, y estos políticos inexpertos, pues no saben cómo combatir esto, no tienen una estrategia de seguridad efectiva. No tenemos en el corto plazo esperanzas de que esto baje porque pues ni siquiera la estrategia nacional con una Guardia Nacional obesa, con una Guardia Nacional que se reflutó para que fuese la nueva institución no corrupta que combatiera el crimen organizado, pues ha sido un fracaso, ¿no? Tenemos tres veces más crímenes violentos que con Felipe Calderón. Y la Guardia Nacional ahora, aquí se conoce muy bien, en la frontera también, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y policías municipales están sirviendo como este canal que permite la llegada de dos mil migrantes por día a la frontera para intentar cruzar a los Estados Unidos. Es decir, hay una corrupción brutal en la Guardia Nacional porque su función ahorita sería frenar la migración, pero están dejando pasar una cantidad inmensa que llena de dinero los bolsillos del Golfo porque ellos le están cobrando 500 dólares por cruzar por su territorio. Entonces tenemos una situación desde mi perspectiva muy triste y con pocas posibilidades de que esto se modifique en el corto plazo. Ya, pues Juan Alberto Cedillo es un tema también que tendremos que darle seguimiento a ver por dónde deviene todo esto. Habrá que ver también si hay alguna declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador o se mantiene esto como bien señala, si se intenta manejar bajo un sigilo ahí. Vamos a ver hasta dónde puede salpicar la información. Por lo pronto, Juan Alberto, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tomarnos la llamada y seguimos en comunicación, Juan Alberto. Gracias a ustedes. Buen día. Cuídense. Tú también cuídate, mi querido Juan Alberto. Hasta pronto. Gracias Alberto. Cuídate tú más que estás ahí muy cerquita del fuego. Con cuidado. Trato de no secarme tanto. No, 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 no. Porque además con estas historias que luego de pronto contamos, platicamos. No, mejor ahí le paramos. Cuídate. Gracias. Buen día a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete!